La estigmatizada Eduvigis Carboni, de Sedeña, muerta en Roma en 1952, con fama de santidad, cuenta en su diario que un día, mientras rezaba, delante de un crucifijo se le presentó una persona rodeada de llamas de fuego. Y oyó una voz triste que decía, soy una alma bendita, el Señor me ha permitido venir a ti para que me ayudes y me consueles en las penas que debo padecer en el purgatorio. Ofrece todas tus oraciones durante dos años para poder salir de aquí y entrar a la gloria. Otro día, en octubre de 1943, se le presentó un hombre vestido de oficial. Le dijo, he muerto en la guerra y quisiera que celebren por a mí, ofrezcan por a mí misas y que tú y tu hermana ofrezcan por mí comuniones. Después de varios días, se presentó de nuevo resplandeciente diciéndole, soy ruso y me llamo Pablo Teshin. Ahora voy al paraíso y rezaré por ustedes. Gracias. Dar en cuenta un aspecto que para mí es interesante en el sentido de que no solo debemos nosotros rezar por las almas del purgatorio, sino que también tenemos que buscar la manera de involucrar a nuestras familias. Así como nos lo relata esta anécdota. Es decir, esta alma se le aparece a Eduvigis Carboni y le dice que ella y su hermana puedan rezar por él. Y al final le dice su nombre, le dice que es ruso, se llama Pablo Berchín y que se va al paraíso. Entonces, yo sé que nosotros tenemos muy buenas intenciones. Eso es excelente porque el Señor escucha todas nuestras oraciones. Las almas también están muy felices de saber que nosotros podemos ayudarlas a ellas. Pero involucrar a nuestras familias sería algo también interesante. Enseñar a nuestros hijos a hacer la sinrequía del purgatorio. Involucrar a nuestros hijos también con el rezo del rosario por las almas del purgatorio. Dándoles a entender que los niños no solo debe usted enviarlos a la catequesis los sábados o los fines de semana o cualquier día que la iglesia los prepare. Sino que yo debo involucrarlos a ellos en las oraciones para que conozcan las maravillas del Señor. Para que las delicias de Jesús puedan ellos formar parte y nunca salir del cristianismo. Porque lamentablemente los niños cuando tienen 12 o 13 años últimamente se están declarando ateos o agnósticos. Porque la iglesia supuestamente o los familiares no tienen explicaciones a todas sus preguntas. Mi hermana y yo para la gloria de Dios heresamos por las almas del purgatorio. Hablamos del tema de las almas del purgatorio. Ella me ayuda a hacer estos videos. Y también involucra ella a sus hijas. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestros familiares entiendan la importancia de rezar por las almas del purgatorio. Tanto por nuestros antepasados como la gente de nuestro pueblo. Recuerden que yo le he dicho, cuando usted reza por las almas del purgatorio de su pueblo, también su pueblo se libera. Porque esas almas suben al cielo y tienen más claridad en la luz del Señor. Más gloria a la luz de Dios y tienen la oportunidad de ayudar más para que nuestro ambiente sea despojado de tanta oscuridad. Dice la Virgen María que hay una niebla tensa. Porque cada vez que nosotros cometemos un pecado, la niebla, la oscuridad en el mundo se pone más gruesa. Cada vez que se abortan la oscuridad del mundo, se pone también más oscura. Y cada vez que se hace un pacto con el diablo o la gente decide servirle de manera directa al diablo, la oscuridad se pone en una profunda, profunda tiniebla. Entonces, esto le podemos hacer frente, involucrando a nuestros familiares, dándoles a entender la importancia no solo de ir a misa un domingo, sino de rezar el rosario para que se rompan cadenas en nuestra familia, de rezar por nuestros antepasados para que nuestra familia siga liberándose y porque la familia que reza unida permanece unida. ¡Gracias!